Con su venia, señora presidenta. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros diputados, una política interior exitosa debe garantizar gobernabilidad, estabilidad y paz para todas y todos sus ciudadanos. Hoy nos debemos preguntar si la política interior del gobierno federal es exitosa. Más allá de los discursos, las conferencias, los pretextos y los otros datos, hablemos de los hechos y las cifras reales que nos pueden contestar esta pregunta. Los niveles de violencia alcanzados en este sexenio se reflejan en el mayor número de homicidios en la historia de nuestro país, 166 mil homicidios dolosos, un promedio de 83 homicidios al día. Tristemente, México es considerado como uno de los países más riesgosos para ejercer el periodismo, 58 periodistas asesinados en cinco años de este gobierno. En 2022, tan sólo Ucrania, que como sabemos atraviesa por una guerra, superó el número de periodistas asesinados en nuestro país, 107 defensores de derechos humanos y medioambientales asesinados en estos cinco años de transformación, 11.22 por ciento de los crímenes ocurridos a nivel mundial en 2022 fueron en México. La desaparición forzada es otro de los grandes problemas en nuestro país. De 1962 a agosto de 2023 han sido reportadas como desaparecidas más de 110 mil personas. De ellas, un tercio han desaparecido en estos cinco años de desgobierno. 27 personas desaparecen al día en México. En medio de esta gravísima crisis, el Ejecutivo decidió cambiar la metodología de medición y realizar un nuevo censo que estará a cargo de los siervos de la nación. ¿Por qué? Porque le molesta reconocer la realidad, porque no es capaz de reconocer que su gobierno y su fallida estrategia de seguridad ha llenado a nuestro país de muerte y de dolor. Hoy nos corresponde luchar al lado de las madres y los padres buscadores para evitar que minimicen las cifras en el cierre del sexenio. La crisis forense que existe en nuestro país se traduce en más de 52 mil cuerpos sin identificar. Aprobamos juntos la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, pero las limitaciones presupuestales y la falta de coordinación no han permitido que cumpla su función. Un Banco Nacional de Datos Forenses que se anunció en mayo, pero que hasta el día de hoy es inoperante. La crisis migratoria ha sido abordada con Guardia Nacional, Policía, Fuerza Armada, violentando en muchas ocasiones derechos humanos. Los centros de detención migratoria se encuentran sobrepoblados y en condiciones insalubres. El incendio de marzo pasado, que le costó la vida a 40 migrantes en Ciudad Juárez, visibilizó no sólo a un titular indolente, insensible, que afirmó dormir tranquilo porque él se encontraba a mil 800 kilómetros de distancia. También demostró que el gobierno de la 4T protege a los malos funcionarios. Francisco Garduño evadió su responsabilidad como titular y aun cuando se encuentra sujeto a un proceso penal no ha sido destituido de su cargo. Las y los mexicanos seguimos pagándole los más de 150 mil pesos que percibe mensualmente. El gobierno federal se comprometió ante la ONU a fortalecer las acciones para prevenir y atender violaciones a derechos humanos, pero en el presupuesto para 2024 las partidas para búsqueda de personas desaparecidas no tendrán un incremento. Tampoco contarán con más recursos los organismos para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, ni el CONAPRED, ni el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ni el CONADIS. Este es el panorama de nuestros Méxicos, este es el panorama que tiene problemas de derechos humanos, de violencia, de inseguridad. Estos son los datos reales, no la narrativa oficial que afirma lo contrario. Con todo ello la respuesta es sencilla, no, la política interior del gobierno federal no es exitosa. Y concluyo, presidenta, concluyo con una frase de Ceci Flores para quienes se niegan a ver la realidad que estamos viviendo. Quizá atrás de los muros de Palacio Nacional y adentro de sus camionetas con seguridad se respira una paz inquebrantable. Esos otros datos se convierten en cómplices y dan de comer a la impunidad. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, diputada Bernal Bolnik.